Bueno, bienvenidos a otro vídeo más. Hoy estamos aquí con Alex de Rospegamer, una vez más invitado en el canal. Y bueno, hoy nos ha traído algo muy especial con lo que ha estado trasteando últimamente. Cuéntanos, ¿qué es esto? Este es mi nuevo ordenador portátil para viajes y es lo que muchos llaman el portátil más pequeño del mundo. Esto que parece que tuviera yo en las manos aquí una tablet es un ordenador muy difícil de abrir. Sí, es bastante difícil de abrir, eso hay que decir, ¿no? Tan nuevecito. Es un ordenador Windows completo. Esto es Windows 10 con un Intel Celeron Dual Core. Y esto se utiliza como un portátil cualquiera. Pero es muy interesante por varias razones. A ver, ¿tú alguna vez tuviste un netbook? Tuve un netbook, tuve un netbook. Y de hecho te voy a decir que en el netbook he programado bastante. Eso como hace cuántos años fue este recuerdo. No sé, ni lo recuerdo. ¿Seis? Seis. ¿Siete? Sí, sí. A ver, yo también. Hace como siete, ocho años ya casi. Yo lo tenía cuando estaba estudiando ingeniería y lo utilicé de pasta para hacer simulaciones. Y era que apenas corría Windows 7. O sea, le costaba. Tenía un giga de RAM, creo. Y aún así, esa tecnología y esa idea murió el momento que los smartphones se popularizaron. Porque todo el mundo empezó a utilizar smartphones para esas tareas básicas. Ahora, lo interesante es que esta empresa que está acá, esta empresa que se llama GPD, Gamepad Digital, es una empresa que empezó, y de hecho por eso tienen el nombre, haciendo lo que básicamente son consolas portátiles para jugar en Android. Y poco a poco de ahí fueron evolucionando a hacer unas consolas portátiles para Windows, utilizando Intel HD y utilizando, a ver, los MacBooks y todos estos avances que ha habido en portátiles han traído una generación nueva de InterCeleron, Intel M3 y procesadores Intel con TDP muy bajos que permiten hacer dispositivos de esta naturaleza. Pero esto es un mercado completamente de nicho. O sea, no vas a ver a ninguna de las marcas grandes intentando cosas de esta naturaleza, creo que nunca. A ver, déjame ver este. Esto me habías dicho que salió de un Kickstarter, ¿verdad? De un Indiegogo, sí, de un crowdfunding. Sí, crowdfunding. Ellos hacen crowdfunding de todos sus productos. Que este, por lo que veo, sería como un mando de Xbox metido dentro de, bueno, en la zona del teclado. No sé si este teclado, wow, no sé si esto es muy cómodo. Es para cosas muy puntuales, utilizando los pulgares. Para buscar Steam en Google, ¿no? Y poco más. Exactamente. Ah, por los pulgares. Oh, bueno, tienes que tener la mano un poco grande. Sí. Pero sí, sí, entiendo el concepto. ¿Y qué tal se juega en esto? La verdad, para juegos Indie bastante livianos está bien. Juegos tan recientes como Blasphemous, que es un hit Indie que salió hace nada, hace 3, 4 meses. Lo jugué casi completamente en este aparato. Ahora, ellos decidieron utilizar lo que han aprendido de eso para empezar a hacer dispositivos Windows livianos, que fueran, ellos lo llamaban el revivir del netbook. Pero esta vez, no malo. Esta vez con un mínimo de potencia que podrás utilizar para tareas de oficina. Y de hecho, si ves su marketing, ellos siempre lo ponen para gente de negocios, para gente que viaja, para gente que pueda hacer cosas de oficina. Es decir, responder emails, hacer presentaciones, quizás un Photoshop sencillo, ese tipo de tareas. Es un dispositivo bastante interesante porque, primero, y esto fue una cosa que ha sido bastante curioso de experimentar, no tiene Turbo Boost. Es un procesador Intel que no, solamente dos cores, dos threads y ningún tipo de boost. ¿Y a qué frecuencia va? 1.5. ¿1.5 de frecuencia? 1.5. Ok. Y aún así, para lo que está diseñado, va bastante bien. Una de las cosas que me ha gustado de muchas de las empresas que están saliendo desde China, es que esta es una empresa que está basada en Shenzhen. Que es como el corazón del mundo del desarrollo tecnológico. Ahí están todas, básicamente. Exactamente. Y eso significa que tienen acceso a muchísimos componentes, muchas cosas que están dando vueltas y que pueden prototipar con mucha facilidad. Y que pueden hacer, al final del día, que es lo que me parece genial, que pueden competir con marcas mucho más grandes, mucho más conocidas, al enfocarse en un mercado de nicho. Ellos se enfocaron como un láser en el mercado de los ordenadores miniatura y están tratando de hacer lo mejor posible en ese mercado. Y por eso está saliendo esto que no es para nada. O sea, cuando la gente le digo que es una marca china, se esperan algo cutre y esto es algo que, la verdad, es bastante deluxe. Y este nuevo modelo es algo que es deluxe y que solamente cuesta unos 400 dólares. Así que, para ser lo que es, es bastante interesante. Me gustaría saber un poco tu opinión a nivel de calidad de teclado, a nivel de calidad de construcción, a nivel de qué nivel de calidad de producto le atribuirías tú. Ok, como tú me comentaste que este equipo se parecía también un poco en calidad de construcción a un MacBook o algo por el estilo. Que de hecho, sí que estoy de acuerdo en que está bastante bien construido. He traído un MacBook Air. Bueno, este es un MacBook Air de 13 pulgadas. Es mío personal, ya os contaré la historia, porque supongo que muchos diréis, ¿por qué tienes un Mac? Bueno, en fin, ya os contaré la historia en otro vídeo. Y efectivamente, si os fijáis, el diseño está totalmente inspirado en el MacBook. O sea, pero tal cual, ¿no? Tenemos la tapa trasera con, bueno, en este caso tiene más tornillos porque es más grande. Aquí tenemos cinco. Y por el otro lado, la tapa también se parece bastante. Y a ver, esta es muy sólida. Pero claro, en este tamaño, da igual si es un poco más fina, que va a seguir siendo sólida, ¿no? Sí, es también bastante sólida. Es mucho más gruesa por eso, fíjate. Que a pesar de ser un portátil mucho más pequeño, tiene la pantalla más gruesita. Lo cual también está bien, ¿no? Para que sea más resistente. Porque esto también está pensado para que lo lleves en una bolsa, en una mochila y tal cual, ¿no? Lo que sí me ha sorprendido mucho es la bisagra. O sea, para abrir esto, realmente tienes que... Toma fuerza. Sí, sí, sí. Es complicado, ¿no? Sí. Aunque he comentado antes que en mi experiencia es un tema de fábrica. Si después, con el tiempo de uso, se va suavisando. De hecho, este es la versión anterior, que es la versión mía hasta ahora. Y si tratas de abrir este, notas una diferencia importante. Este estaba igual de fuerte. Sí, es mucho más fácil. Al principio. Pero este lleva años de uso mío personales ya. Es mucho más fácil, sí. Y yo, pues, lo primero que me pregunto es, ¿dónde está el mouse, no? Porque no tiene ningún mouse. Y, bueno, supongo que la pantalla es táctil. Sí, efectivamente es táctil. Luego, esto de aquí, no sé si es un lector de huellas. Ah, es un mouse. Vale, ok. O sea, aquí podemos mover el mouse. Y también hace clic por lo que veo. Sí. Aunque tienes botones izquierdos y derechos en la posición más incómoda imposible. En la superior izquierda. Vale, aquí también tenemos los... Hostia, qué duros que son. Tenemos botones también para el ratón. Sí, la verdad que es muy incómodo. No entiendo muy bien por qué has puesto esto. Es un dispositivo que está diseñado para utilizarlo con un mouse externo o un mouse Bluetooth. Bueno, esta pantalla parece un tablet, ¿no? Sí que es una pantalla que tiene toda la pinta de ser IPS por los ángulos de visión. Sí, los ángulos de visión son fantásticos. Son muy buenos. Y también la saturación de los colores tiene toda la pinta de ser una pantalla IPS. Veo que se abre 180 grados. Sí. Es una pantalla que muchos sospechamos que consiguen de un supplier de pantallas móviles. Porque la coordenada 00 en vez de estar acá, está acá. Y de hecho, cuando instalas Windows originalmente, te lo ponen vertical. O sea, la pantalla en realidad es vertical, ¿no? Exactamente. Cuando tú instalas Windows por defecto, te viene como si fuera vertical. Y tú tienes que hacerle un flip en los settings para que tengas la interpretación correcta. Rotar pantalla y tal, y ya te queda así, ¿no? La resolución de la pantalla me dijiste que era 1200p. 1200p. Lo cual es extremadamente alto para una pantalla de cuántas pulgadas son estos? 5 o algo. Madre mía. Parece una pantallita de estas que vienen para la Raspberry, ¿sabes? Sí, exactamente. Pero bueno, con una muy buena calidad, la verdad. Y sinceramente, si únicamente fuera táctil, lo entendería. Porque realmente, o sea, utilizando el touch de la pantalla, puedes hacer clic derecho si mantienes apretado. Puedes hacer doble clic en cualquier sitio. O sea, realmente se podría llegar a utilizar, ¿eh? Solo con el táctil. O sea, esto está bien como extra tenerlo. Pero yo personalmente lo utilizaría prácticamente haciendo clic en las cosas así. Vale, pues ahora, a la hora de escribir, es lo único que he visto que es un poco complicado, ¿no? Porque ese teclado... Toma costumbre. ¿Tú te has acostumbrado a este teclado? Me he acostumbrado a este, que es peor. Bueno, son muy parecidos, ¿no? Este es un poco más... Este es mucho más. Es un poco mejor, ¿no? Sí. ¿Y tú dices que uno se puede acostumbrar a esto? Uno se puede acostumbrar. A ver, yo escribía SMS a toda hostia con mi 3310. Exacto. Y me acostumbré. O sea... Bueno, cuesta un poco al principio porque como que estás desplazado, ¿no? Sí. Pero tiene un buen feel. ¿Y tú dices que escribes guiones en esta cosa? He escrito guiones en este, completos. Sí, una vez agarré la costumbre, de vez en cuando cometo algún error, pero... Pero puntual, digamos, ¿no? Exactamente. Me cabe en el bolsillo. Ajá. Es un ordenador de bolsillo completo. O sea, aquí tengo Windows 10 en mi bolsillo, ¿eh? No está nada mal, la verdad. Cuando buscas un portátil de esa categoría de precio, tú te esperas algo de plástico. Tú te esperas algo con una batería que no sea la grande. Ese es el problema. No consigo abrirlo. Sí. Hay que darle varias veces hasta que se suavice. Y los MacBooks... Es una de las cosas buenas que tienen. Sí. Básicamente. Es algo que ellos trabajan. O sea, ellos... Se preocupan en cómo conseguir que con el peso del portátil la bisagra esté calibrada para que lo puedas abrir con una mano. Exactamente. Son tonterías, ¿no? Son tonterías, ¿no? De Apple. Esto al final lo hace una pequeña empresa en China, que lo hace a través de un Indiegogo, ¿sabes? O sea, es un contexto distinto, es un producto único. Pero una cosa que me gusta mucho, además de este portátil, es que yo siempre he tenido el sueño desde que salieron los smartphones, que aún no se ha cumplido mi sueño, pero desde que salieron los smartphones, yo siempre he soñado con tener un móvil, ¿vale? Que lo llevas en el bolsillo, que puedes hacer todo lo mismo que en un PC con las limitaciones respectivas. Pero que llegas a casa, lo conectas a un monitor... Y es un PC. Y es un PC, es tu torre. O sea, tú no tienes nada, solo tienes este portátil. Obviamente, editar vídeo, todo esto, lo tendrías que hacer en otro sitio. Evidentemente. O mejor aún, otra persona, si puedes editar, te editar en la vida mejor. Pero eso es algo con lo que yo siempre soñé, ¿no? Y creo que este dispositivo podría encajar. Habría que probarlo, no sé qué rendimiento tiene, pero podría encajar con ese concepto. De hecho, me gustaría hacer una prueba, pero antes, háblanos del rendimiento. A ver, hay dos categorías aquí cuando empezamos a hablar de rendimiento de gaming en un dispositivo tan limitado como este. Está lo que tiene sentido y lo que no tiene sentido. Para lo que no tiene sentido, que son muchas cosas que tienes que esforzarlo, eso ya me voy a dedicar con más profundidad en mi canal. Ahora, para lo que realmente sí tiene un poco más de sentido. La limitación más grande que tiene un dispositivo de esta categoría, creaslo o no, es el CPU. Él tiene un GPU integrado de Inter HD de 6.15, si no me equivoco, que está, para sorpresa mía, bastante desproporcionado para la potencia del CPU a nivel de cosas de gaming. ¿Por qué? ¿Qué está? Está para potenciar Photoshop, está para hacer aceleración gráfica de tareas normales, no para gaming. Entonces, cuando lanzas casi cualquier juego, das a un cuello de botella CPU casi siempre mucho más rápido antes de que el CPU se utilice a su máxima potencia. Entonces, para sorpresa mía, si utilizas un juego viejo tipo Skyrim, yo lo estaba jugando en el equivalente de 720, que para esta configuración es 1280 x 800, y corría entre 45 y 60 FPS, incluso en combate, en los settings más bajos. Si le aplicas Low Spec Technics, ¿no puedes? No, porque el GPU está no utilizado del todo. De hecho, hay un uso de GPU del 70 al 80%. Es un cuello de botella de CPU muy fuerte, que eso, gráficamente, hay muy poco que se puede hacer para lidiar con eso. Un caso similar es Rocket League. Rocket League es un juego que usualmente tiene un perfil de CPU bastante moderado para cosas gaming, pero un poco más pesado que otros juegos comparables. Pero aún así, una vez termina de cargar todo, logré sacarle entre un 35 y 40 FPS en un modo online. Es importante comentar que Rocket League fue un experimento particularmente interesante porque los juegos online suelen tener un consumo de CPU más alto que un juego single player por todos los behaviors que están haciendo el fondo de sincronización. En un ordenador gaming, un ordenador convencional, tú jamás te das cuenta de estas cosas. Pero entra en algo de esta categoría de un Intel Celeron tan lento y empiezas a notar cuáles son los juegos que realmente utilizan más los CPU en cosas que no te esperas. Y aún así, lo logró hacer funcionar. La sorpresa para mí más grande fue PUBG Lite. PUBG tiene una versión Lite hecha por Tencent, que es básicamente la versión móvil del juego, pero reporteada para PC, que ha salido ya en muchos países, en casi toda Sudamérica, en gran parte de Europa, que está diseñado para ordenadores de gama muy baja y es free to play. En este ordenador había escenas donde una partida de PUBG Lite sacaba por encima de 60 FPS y a veces hasta 70 y 80, pero con un promedio entre 45 y 50 en general. Y aún así, si pretendes jugar principalmente cosas indie, yo eché una buena partida de Cuphead en resolución completa, que ahí sí veías el GPU sufriendo un poco, porque es un juego que es suficientemente aliviano que el CPU se da abasto, o jugándolo en 720 podía sacar 60 FPS sin problema. Tú me comentas que este portátil para eventos, para llevarlo por ahí, contestar mails, hacer cosas on the go, digamos, de alguna manera, funciona, sirve. Pues yo quiero ver qué pasaría si tú tuvieras este ordenador, como tu único ordenador personal, y cuando llegas a casa, pues yo qué sé, lo conectas a un monitor, un ratón inalámbrico y un teclado. Vale. Creo que podemos ver. Vale decir que tiene una distribución de puertos que me parece que es bastante generosa. No está nada mal, porque tiene dos USBs. Dos USB tipo A, un USB tipo C para cargar video. Sí, sí, sí. Y headphone jack y micro SD. Pues vamos a conectarlo, y te propongo una cosa. Hagamos la miniatura de este vídeo en Photoshop desde este portátil, a ver si lo podemos hacer. Buena suerte. Ok. Vale, pues vamos a hacer una foto para la miniatura. Sara, ¿nos haces una foto? Dos y tres. Este me gusta más. Bueno, hemos hecho varias. Yo creo que estas del final son las mejores. Sí, definitivamente. Algo por así, ¿no? Dios mío. Bueno, pues vamos a editarla, a ver qué pasa. Vamos a conectarlo. Mira, tengo aquí un dongle de estos. Voy a conectarlo aquí. Tú puedes conectarle la corriente por aquí. Ok. Está alimentado. Te lo dejo que lo pongas por ahí. Teclado. Dos veces el tamaño. Es el doble del tamaño del portátil, sí. Vale, lo tienes, ¿no? Sí. Bueno, voy a empezar recortándonos, ¿vale? Voy a hacernos como la silueta. Yo tampoco soy un experto en Photoshop, ¿eh? Tampoco te creas. Hemos conseguido hacer la miniatura. Yo creo que bien, ¿no? Ha ido mejor de lo que yo esperaba. Ha habido básicamente un momento donde me ha quedado pegado y de resto... Así que nada, este ha sido el GPD Pocket 2. Muchas gracias, Alex, por traerlo al canal. Y nada, él va a sacar un vídeo también haciendo experimentos raros de los suyos. No lo perdáis en su canal, Los P-Gamer. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!